...a esta mujer de polo celeste y chompa ploma, pues sería la cabecilla de una peligrosa banda que opere en el distrito de La Victoria. Según la policía, su rol en la organización criminal es ser de campana para que los demás miembros aprovechen y robar a sus víctimas. Trata de disimular, mira a todos lados y se sienta para solo observar que nadie se dé cuenta de sus pechorías. Es cuando estos sujetos de polo negro y azul aprovechan para ingresar a una de las agencias de encomiendas que se encuentran ubicadas en la avenida Luna Pizarro. Gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda, se puede observar cómo sacan varios bultos y después se van caminando como si nada hubiera pasado. Minutos después vuelven al mismo lugar y continúan robando a pesar de la cuarentena obligatoria en la que nos encontramos. La policía nacional ya pudo capturar a dos integrantes de esta banda. Hemos podido identificar a los integrantes de una organización que se hace llamar Los Caraduras, porque estos entran sin desparpajos, sin ninguna contemplación ni medida de previsión. Esta banda no solamente se dedicaba a robar paquetes, encomiendas de estas empresas de transporte, sino también a personas incautas, distraídas. Les arrebataban las prendas personales que llevaban, puede ser celulares, billeteras o cualquier otro objeto de valor. Los vecinos se encuentran cansados de esta situación, pues aseguran que los robos son de todos los días. Siempre caminan en grupos, ellos hacen esa jugada, entran como clientes, se hacen pasar como clientes y ahí empiezan a robar. ¿Qué es lo que robaron? En total cuatro bultos, nada más, se ve en la cámara cuatro bultos, pero allí también robaron un iPhone que es del joven y dinero en efectivo, el ingreso del día. Yo he estado caminando por Luna Pizarro, antes de llegar a 28 de julio, sentí que en mi bolsillo así, y yo reaccioné un poquito así, me hice así. Me quedo mirándolo y no volteaba, pues, y en eso voltea y en eso veo que cruzan la calle los policías de civil y ya lo cogieron. La policía ya está detrás de los demás integrantes de esta banda. ¿Nombre completo? Ronald. ¿Ronald qué? ¿Nombre completo? Ronald Salazar Rivera. ¿Cuántos años tienes? 39. ¿A qué te dedicas tú? Vendo faciales. ¿Vendes qué? Facial, no este, mascarilla. ¿Y en tu tiempo libre robas? ¿El señor te está reconociendo como que has intentado robarle? No, me tropezó con el señor y no le he hecho nada. Ah, ¿te has tropezado? ¿Y te tropezas y cae tu mano en el bolsillo? Me tropezó nada más y... Ah, ¿te has tropezado? No le he hecho nada, sí. ¿Tienes antecedentes tú? Sí, tengo antecedentes. ¿Por qué delito? Por hurto. ¿Por hurto? Sí. ¿Has estado preso? Sí. ¿Cuánto tiempo? Seis ingresos tengo. ¿Seis ingresos? Seis ingresos. ¿Cuánto tiempo has estado preso tú? Ya da tiempo ya. Esta mujer aún se encuentra en libertad, así que si usted la reconoce, no duden avisar a las autoridades. Es sabido que...